Este año ha sido un año de mucho descubrimiento. Por un lado, descubrí este maravilloso mundo de YouTube, de los canales de belleza, de información, de consejos. Descubrí a muchísimas gurús y ha sido un año muy bonito en ese sentido. Gracias a YouTube y a todos estos canales, a todos estos videos, a todas estas personas que se preocupan en ayudarnos e informarnos, pues he ido descubriendo una serie de productos que no estaban anteriormente en mi vida. Entre los productos que he descubierto este año son toda la gama de los productos NYX. Sé que no soy la única que habrá descubierto los productos NYX y la verdad que tengo que hablar nada más que maravilla. He descubierto un montón de paletas de 120 colores, 88 colores shimmer, las bases, las prebases y toda la madre del cordero. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Entre todos los productos del año 2010 que han sido mis preferidos, como he comentado antes, pues son todos los productos de la marca NYX. Voy a enseñar algunas, las paletitas que más me han gustado, bueno, son las dos que tengo, que me he comprado y que la verdad no me desagradan y me han gustado bastante. Es esta, la número 4, la Ayan on Antigua, que como ya os he enseñado otras veces, son en color así azulito, celestito y demás. Esta paleta es preciosa y me ha encantado para... me ha encantado. También me ha gustado muchísimo la que me compré de NYX, la Champagne y Caviar, la número 3, que son colores más ponibles para todo el día, en colores maroncitos y colores más suavecitos. Me ha encantado. Y lo que son son las prebases, que también le he pedido y a mí particularmente me va muy bien, las prebases de NYX. También los coloretes de NYX, y concretamente este, número 7 natural, pues ha sido uno de mis preferidos en cuanto a coloretes. Y ya como he comentado antes, pues he descubierto una serie de paletas que la verdad que me ha hecho posible hacer muchos vídeos aquí en YouTube, ¿vale? Esta es la de 120 colores, que todas conocemos, y esta es la de 88 colores shimmer. Bueno, pues estas cositas han sido una de las cosas preferidas para mí en este año. Todo este potingueo de pinturita y demás. Te había descubierto en este año, pues también los productos Kiko, que aquí hay un centro comercial, aquí los vende, pues yo pasaba y no me daba por entrar, porque, no sé, yo tenía nada más que en mente, pues marca más conocida, entonces pues no me daba mi confianza. Pero que en cuanto que empecé a entrar y a comprar sombritas y demás, pues la verdad que están genial. Me ha encantado también las sombritas de Kiko, ¿vale? Las sombritas y los... Y los... de hecho... Y los perfiladores de ojos y permanentes son preciosos, ¿vale? Que este es también uno de mis descubrimientos y mis cosas preferidas de este año 2010. Y también los labiales. Como no, los labiales de NYX para mí son geniales. El que tengo puesto es el último que me he comprado de NYX. Y la verdad que son, como ya todas hemos hablado, son muy duraderos, hidratan mucho el labio y a mí me gusta bastante, ¿vale? Entonces también todos los labiales de NYX son también parte de los productos preferidos para mí este año. En cuanto a máscara de pestañas, pues la que he descubierto este año que me ha encantado y como ya lo he dicho muchas veces, pues esta de más factos, la Fast Lash Effect, ¿vale? Que tiene un efecto de pestañas postizas, pues también ha sido uno de los rimes de la máscara de pestañas que me han encantado y que por ahora es difícil sustituirlas. Es verdad que yo he tenido mucha suerte y todas las máscaras de pestañas que he utilizado, pues me han ido bien. Yo he utilizado la de L'Oreal, esa que es negra, que tiene taponcito negro y la otra, el otro taponcito blanco, que es como un biface. He utilizado otro y la verdad que todo me ha ido bien. Este concretamente me agrada bastante, que es uno de los que tengo, tengo unos cuantos, pero el que siempre me pongo porque me gusta el resultado final, ¿vale? Este es uno de mis preferidos, preferidos, preferidos. En cuanto a crema hidratante, pues descubrí esta de Galenis Aqua Sublime para piel en mate, que es una crema hidratante que la venden en farmacia de Garnier, de Galenis, perdón, Galenis París. Y cuando a lo mejor una de esas mañanas que no me ha apetecido maquillarme, pues como tiene una crema hidratante pero tiene un poquito de color, pues me daba un colorcito se agrave en la cara. Es verdad que si te daba un poquito de brillo, pues con que le pongas un poquito de polvo translúcido, pues así evitaba brillo. O sea que esta, para esos días que no te apetece o que hace calor y no te apetece maquillarte o vas con prisa, pues ha sido una de las cremas hidratantes que más me ha gustado, ¿vale? Una de mis preferidas de 2010. Y en cuanto a brochitas, pues brochitas, la verdad que es una asignatura pendiente que tengo yo, ¿vale? Las que tengo ni me gustan ni me disgustan, pero no he encontrado ni una brochita buena que me difumine bien como a mí me gustaría porque o la encuentro que son muy gorditas y es que en el párpado, pues no me gusta como difumina y la verdad que es una asignatura que tengo pendiente que tengo que actualizar el tema de mi brochita y de mis pinceles. Bueno, una de mis preferidas que me ha sorprendido bastante es esta Kabuki de Mercadona de Deli Plus que la verdad que yo la utilizo para los polvos translúcidos, la suelo utilizar o para... Sí, para los polvos translúcidos la suelo poner o cuando a lo mejor me he seguido con el colorete pues pongo un poquito de polvos translúcidos y difumino bien, pues esta Kabuki de Mercadona, la verdad que me ha gustado muchísimo, muchísimo, es muy suavecita, no pierde pelo y fija la forma, ya llevo bastante tiempo utilizándola y apenas se ha deformado. Esta es una de mis brochas que me ha encantado. Bueno, esto son en cuanto a productos, son parte de los productos que del año 2010 que he descubierto y que me gustan muchísimo. La verdad que he tenido mucha suerte y la mayoría de los productos que he utilizado pues no me ha desagradado, pero hay productos que lo he utilizado y no me han gustado nada de nada, ¿vale? Tengo una pequeña parte aquí porque lo que no me gusta yo los tiro directamente porque paso de tener una cosa ahí en la casa dando vueltas y entre los que se han salvado de la quema, bueno, os voy a enseñar. Esto. La leche limpiadora y el tónico facial de la marca DELYPLUS. No me gustan nada, 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 ¿verdad? He hecho un poquillo menos porque refresca un poquito, pero a mí esta crema no me gusta. Lo siento, conmigo no va. La tengo, mira cómo tengo el tónico, casi lleno y la crema por aquí también, ¿vale? No me molan nada. La regalaré a alguna amiga y ya está porque le he dado un montón de oportunidades pero no me convence, ¿vale? No me da la sensación, no me gusta, no me gusta. Para colmo es que yo también, yo no soy de leche limpiadora y tónico faciales, me cuesta mucho trabajo y para colmo esta, el tapón, este espeso, esto me ha disgustado, esto no me gusta nada. Esto es uno de los patones que he cometido yo al comprarme en el 2010. Menos más que es barato y tampoco es tanto patón, pero bueno. En cuanto a brocha DELYPLUS que me he comprado y que no me ha gustado nada, pues esta. Mira, la pincel de polvo DELYPLUS, para mí esta, no me gusta nada. Suelta, mira, no sé si le veis el pelito. Suelta pelito. Te pasan los polvitos en la cara y tienes que quitar los pelitos, parece que te están creciendo pelitos por la cara, un asco. No me gusta nada. Esta no me la volvería a comprar y es uno de los productos que me he comprado en el año 2010 y que no me agrada nada. Esta, caca de la vaca. Otra de las brochas que he comprado y que no he tenido vista y que he cometido un patón es esta de la marca Essen, como ya he comentado antes. Esta no me ha gustado nada tampoco. Yo la he utilizado para el colorete y se me abría y no. Bueno, es baratita también, verdad, que claro, como vas a comparar una brocha de esta que te cuesta 4 euros a otra de MAC, de Sigma, de otras marcas más carillas, pues hombre, supongo que lo barato sale caro y de hecho es así, ¿vale? Entonces yo, hombre, para una muchachilla que esté empezando, pero si tú quieres de verdad tener una buena material de trabajo para poder trabajar las sombras, los coloretes y demás, pues yo creo que este dinero tirado. Creo yo personalmente, ¿vale? Así que esto no lo volveré a comprar. Una de las compras que he cometido en 2010, que he hecho en 2010 y que no volvería a hacer. Bueno, y por último, estos labiales. Los de L'Oreal, los de Astor, los Perfect Style, para mí esto es una caca de la vaca así de grande, ¿vale? Esto, en cuanto lo compré el primer día, me lo apliqué y esto ya estaba seco. Fui corriendo a Mercadona y no, y esto igual. No sé, tanta publicidad que le han hecho y para mí no, no me gusta, así que no lo volvería a comprar, ¿vale? Así que no, he hecho, la verdad que tampoco no era barato, no sé, me costó 9 euros o algo así, cada uno. Y la verdad que para mí es que se seca. Mira lo que pinta esto, no pinta nada, mira. Nada, nada, y lo he utilizado 3 veces, chicas. Y lo he cerrado bien, ¿eh? El rosa es fatal. Y este, este un poquillo más, pero fijaos que oscuro el color. No. La verdad, el rosa desde luego no, porque el rosa del primer, ahora que me lo compré, lo descambié, compré otro. Y esto no tiene fuerza, no tiene color. Este sí es un poquito más de más color, pero un color de más de chocolate tampoco me gusta. O sea, porque como he comentado en otro vídeo, me probé el probador, valga la repetición. Y como estaba gastadillo, pues tenía un color así como cafelito suavecito o color así más camel. Y sí me gustaba, pero claro, el que estaba nuevo, pues es un chocolate, chocolate. Este, vale, pinta un poquito más, pinta un poquito más, pero vaya, pero que yo, personalmente, las que estén interesadas en comprárselo, bueno, probadlo si queréis, porque es vuestro dinero, ¿no? No, lógicamente, pero yo, personalmente, el otro, no sé si queda un lila, un morado, no sé, yo no lo volveré a comprar. Para mí, ha sido un error. Bueno, pues nada, estos son los productos que mi favorito de 2010 y mi no tan favorito de 2010. Espero que os haya sido de ayuda y ya nos vemos en el segundo, el siguiente vídeo. Bye, chao, chao. I love you. Muah, muah, muah. Muah, 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 muah.